Hola queridos hermanos y hermanas, cada día sentimos la presencia de Dios a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. El Evangelio cuando se dio y las palabras que Jesús nos está dando, las parábolas y todas las grandes enseñanzas, no es para que queden en el aire, para que queden en nuestro corazón. Qué bueno que en este mes de junio podamos dedicar de nuevo cada día a nuestros días, nuestro mes, al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy mis queridos hermanos, el Evangelio es tomado de San Mateo capítulo 5 versículos 17 al 19 y nos dice la bendita palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Claro mis queridos hermanos, tenemos que enseñar verdaderamente la palabra de Dios. El Papa Francisco nos ha dicho muchas veces, no podemos quedarnos con el Evangelio, con las enseñanzas, con la doctrina de la iglesia, en las casas, en los templos, tenemos que salir nosotros, es a las periferias, porque estamos viviendo una iglesia en salida. Y esa iglesia somos todos nosotros, tenemos que ir a predicar la palabra de Dios, para que otros puedan también ganar el reino de los cielos. Y cumplir, cumplir esos mandamientos, cumplir esa ley. Por eso él nos dice claramente, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Y no solamente darles plenitud, porque todas las promesas de él se han cumplido en cada uno de nosotros. Y él dice, yo les aseguro, que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Y saben que se ha cumplido todo, toda coma que usted ve en las Sagradas Escrituras. Cada palabra ha venido con tanta, con tanta claridez y exactitud, que todo se está cumpliendo. Y otra vez, a veces nosotros vemos que muchas cosas parecieran como que se esfumaran, pero no, regresan y con mucho más fuerza. Todo lo que hay en la Escritura, mis queridos hermanos, por eso se dice, es palabra de Dios. Y ojalá nosotros cumplamos, para que si cumplimos esos mandamientos, si vivimos ese Evangelio, seremos grandes en el reino de los cielos. La invitación es para todos, mis hermanos. Nacimos grandes, siempre hay que aspirar y soñar en grande, porque grande es nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Alza la mano, sube la mano, arriba las manos. Que vienen las bendiciones y mega, giga, bendiciones para todos ustedes. Y mucho ánimo, resiste, seguimos adelante. La vida continúa. La vida continúa.